Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 5 de noviembre, celebramos la memoria de Santa Ángela de la Cruz, virgen y fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Nació en Sevilla el 30 de enero del año 1846. Desde muy pequeña tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de zapatería. En el año 1871, con un acto privado prometió al Señor vivir según los consejos evangélicos. En su experiencia de oración, vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió la inspiración de inmolarse junto a Él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la del instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director, comenzó a escribir un diario espiritual en el que fue detallando el estilo de vida de sus hijas. En el año 1875, dio comienzo al Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz, que se distinguiría por el servicio a Dios en los hermanos más pobres. Haciéndose pobre con el pobre para llevar a Cristo. Se durmió en el Señor en Sevilla a la edad de 86 años el 2 de marzo del 1932. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de cargar la cruz de cada día e ir configurándonos a imagen de Él. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.